Música Estamos en el Museo Juan Sichoski, pero desde acá vamos a hacer un viaje, un viaje relámpago, imaginario hasta la localidad de Capiobí para llegar a lo que es Procaipa, que es una institución de formación docente que trabaja justamente vinculada a las EFAS y en el marco de Procaipa transitamos muchos talleres, pero vamos a ver dos, el de agricultura regenerativa, cómo y de qué manera aprovechar los sustratos, cómo y de qué manera aprovechar los distintos tipos de suelo, las características del suelo misionero como tal y el sector porcino, dos increíbles contenidos entre tantos que hicimos que hoy reflejamos en este programa especial desde la Cachuela acá en Caridoscopio. Procaipa, mirá. Bueno, estamos ahora en el sector de biofábricas para la elaboración de abonos orgánicos, ya sea sólidos o líquidos, y en este momento estamos acá con un tambor donde hacemos la multiplicación de microorganismos activos a partir de mantillo de monte, salvado de arroz y melaza, donde ponemos en un tacho, lo ensilamos, esto tiene un proceso de fermentación anaeróbica, queda un determinado tiempo acá, unos 30, 40 días, y terminado el proceso, la parte sólida pasa a un medio líquido, donde lo volvemos a activar por medio de la fermentación y después este producto líquido sí lo utilizamos para la nutrición de los cultivos en el campo de práctica. Soy Carlos Viz, médico veterinario, trabajo en la institución desde hace varios años ya en el Procaipa y estoy encargado de la producción de bovinos de carne. En este establecimiento nosotros tenemos una superficie de 5 hectáreas aproximadamente, con potreros y pasturas, tenemos subdivisiones, digamos, y trabajamos con los alumnos en proceso productivo específicamente dedicado a la invernada, o sería la recría y la terminación de animales. En este proceso nosotros compramos animales de este estado, de la zona, 150 hasta 180 kilos, y lo traemos a nuestro campo, campo sí, y le hacemos el proceso de la recría y terminación básicamente a pastura, hasta acondicionarlos a un quilaje aproximado de 380 kilos, 400 kilos, hasta que estén disponibles para la venta. En ese proceso que puede llevar de 12 meses a 18 meses, con los alumnos del profesorado, hacemos las diferentes tareas pertinentes, digamos, de esta producción específica que es producir carne. Nosotros con los alumnos del Procaipa hacemos todas las prácticas, las hacemos en terreno con los animales, y todo el manejo, desde la preparación de alimento, atención al parto, trabajo con lechones, con reproductores, lo hacemos en terreno con los alumnos, y bueno, más o menos eso es lo que nosotros hacemos, las madres, los padrillos, pasan casi todo el tiempo como se ve a campo, logrando así un bienestar animal mucho mayor, y bueno, que es por ahí la base de nuestro trabajo, de la producción animal, es el bienestar animal. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!